Un tema para complacer, hace rato complací al Caifán, pero le debí un tema desde hace como la semana pasada Lo voy a complacer y mi amigo me van a mentar hasta mi Marta, pero bueno, igual y me vale Para el Caifán que no lo he complacido durante quizá cuantos días, pero bueno aquí está otro de los temas que me mandó el Caifán Con la colaboración, si está feo Caifán, que te culpen a ti, no no es cierto, está bueno el tema El tema se llama El Amor de Mi Vida, eres tú para mi carrerito el famosísimo Caifán Dice saludos para ese bizcochito llamado el Caifán De parte de la señora Isabel Ortiz, ahí está, órale, tengo el cadáver Llegó mi carrerito Chabero del Peñón de los Baños, ahí va El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú Ojalá lo entienda Pero sabes que mamacita Deja tus celos en otro lado Ahí va El amor de mi vida eres tú Y seguirás siendo tú Un saludo Y mussano de los Baños, hacen dos avenidos de San José Y vincusus en tos Care Caifán, mi emoción de lo eje, yo no entienda Tuvimos sin esperanza, caminaba mi querido, pero la luz divina de tu ser, iluminó de alegría a mi corazón. Tuvimos sin esperanza, caminaba mi querido, pero la luz divina de tu ser, iluminó de alegría a mi corazón. Tuvimos sin esperanza, caminaba mi querido, pero la luz divina de alegría a mi corazón. La dueña de mi corazón, la que me anima a cada instante, a que yo siga adelante, hacia el futuro mejor. Tuvimos sin esperanza, caminaba mi querido, pero la luz divina de alegría a mi corazón. Eres tú, la dueña de mi corazón. Eres tú, la dueña de mi amor, la mujer que lleno de alegría a mi corazón. Nunca dejes morir del amor que sienten por mí, por favor. Yo te lo olvido. Se va.